Le puse una amarilla fresa y la matraca, y le puse el curo pastillo, traca, 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 hasta que llegaba hasta el mojo. No, pero amargando loco, arrasando, o varias, me viene, dice loco, para su bebé, digo, si quiere que haga. De modo que yo deje aquí el morco, con pecho, o que lo coman en la matraca. No, y es cierto, es cierto, eso, por el monte no se queda. Ah, sí. Andale, poquito.